Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus, atentos a la última hora que es tremenda porque tenemos que hablar de una posible demanda millonaria de Antonio David Flores a Rocío Carrasco y a la ciudad de Melilla por esa campaña de violencia de género que están anunciando en las últimas horas Kiko Hernández y Fran Antón han dirigido una campaña con Rocío Carrasco el protagonista, por no decir protagonista principal en la que ella se quita una venda de la boca y dice no más silencio, diciendo como que ha sido maltratada y que no se va a callar más según palabras explícitas del propio Antonio David, este spot publicitario que hace la ciudad autónoma de Melilla bajo la producción de Kiko Hernández y Fran Antón, utilizando la imagen de Rocío Carrasco como abanderada de violencia de género mediática que no judicial, termina señalándome y siento que se vuelven a vulnerar mis derechos, una vez más, todos mis derechos como español y como ciudadano inocente. Sigue la cosa, dice, de nuevo se me vuelve a señalar mediante una campaña avalada por el gobierno de igualdad y vuelve a ser un proyectil que me atraviese en el corazón. Todo esto lo voy a poner en manos de Iván, Iván Hernández su abogado mi abogado y yo veremos si legalmente se puede hacer algo porque supongo que la ley me protegerá. Es cierto que los fucsios han abierto hilos en redes, riéndose del tema, diciendo que antes de demandar a la ciudad de Melilla tendría que demandar a Rocío Carrasco y antes de demandar a Rocío Carrasco por esto, que tendría que demandar el documental. Nosotros hemos dicho, junto con Francisco, que eso se va a hacer, que prácticamente ya está todo preparado y si no estaría expuesto, pues estaría en trámite de hacerlo, ¿no? Pero parece ser que incluso estaría ya interpuesta lo que pasa es que no lo han querido anunciar porque no han querido hacerlo público. Todo esto es lo que se está dando lugar en las fuentes que maniobran alrededor de Antonio David. Pero lo que sí es cierto es que se ha montado la de Dios y los fucsios siguen diciendo que Antonio David, al hablar así, se está autoinculpando por decir que se siente identificado. También digo una cosa, ella, Rocío Carrasco, puede decir que ella participó en la campaña junto con otras artistas que no fueron maltratadas y que estar ahí no significa nada, no significa que esté llamando a nadie maltratador. Pero es verdad que no nacimos ayer y que lo que intenta hacer es lo que intenta hacer. Claramente intenta recordar todo lo que denunció en el documental y intenta señalar a Antonio David. Todo esto ha salido en toda la prensa, tengo artículos por todas partes, desde medios más o menos pequeños a medios más grandes, ¿no? Como este que es el periódico de la razón. También, por supuesto, los fucsios han partido peras y, como os digo, las redes sociales van a saco metiéndose con Antonio David diciendo que otra vez más Antonio David vuelve a ser el protagonista de algo de Rocío Carrasco, ¿no? Haciendo un poco de circo los fucsios, como siempre. Quiero que comentéis todos estos hechos. Es cierto que creo que es necesario ya que judicialmente se tomen medidas y que esto de que ya me ha maltratado una persona que no lo es, pues se pare, ¿no? Hemos visto ya otros casos parecidos que han acabado en condena. El problema aquí es que, si bien no se ha realizado demanda o si bien la justicia no ha hablado, que todavía no lo sabemos, lo que sí está claro es que algo tiene que pasar para parar esto y, sobre todo, para parar a Rocío Carrasco. Y lo fuerte es que esto se ha hecho con dinero público, que de aquí a un mes sabremos cuánto han cobrado y mucha gente considera que el gobierno de Melilla no ha estado muy eficiente dando una campaña publicitaria a una mujer como Rocío Carrasco, que no ha sido maltratada judicialmente y, o sea, visto por ellos, por los jueces y, sobre todo, con un Kiko Hernández que, de defensa de las mujeres y sus derechos, tiene más bien poco. Quiero que comentéis, que opinéis, darle like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!